Negrito, sobre lo que usted plantea, Roa iba con la intención de sacar a Jaime de la Pava. Correcto. El domingo. El domingo. Y hasta el día lunes. Sí. Lo que pasa es que le aceptaron a Juan Carlos Castaño, que es cuota de él. Sí. Entonces, voy en favor de de la Pava si me aceptan a Castaño. Exactamente. Entonces, ¿qué es el asunto? ¿Quién es el quemado ahí, el maestro Arboleda? ¿Significa que Jairo no le estaba aportando a Jaime de la Pava que le traen asistente de otra parte? Porque no te olvides que cuando cada uno hizo la presentación de sus proyectos, de sus planes de trabajo, cuando aspiraban a llegar a la Junta Directiva, Roa precisamente presentó al pibre, al derrama como técnico y al señor Castaño como su asistente. Claro que sí, claro que sí. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, ahora hubo ese canje humanitario. Como me dejan traer a Castaño, entonces voy en favor de Jaime de la Pava. Y él habló con Jaime de la Pava. Y el quemado, te repito, el quemado es el maestro Arboleda. Jairo Arboleda. Según eso, pues, Arboleda no servía. Esa es la lectura que le dio a eso, Niro. Esa es la lectura que usted le da. Pero bueno, primero la parte política, el manejo que le dio a esto a la Junta Directiva del Cali y Ernesto Roa, que muy hábilmente presentó de nuevo su asistente en la fórmula que él tenía inicialmente cuando fue postulado en la asamblea para llegar a ser directivo del Deportivo Cali. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo le llamaría esto a don Bernardo Tobón de la Roche? Usted que lo conoció más que yo, o que lo conoce más que yo, a un hombre que le gustaron siempre las chapas. Jefe de pasillo, jefe de transporte, jefe de alimentos. Sí, sí, sí. Y más de uno enloquecía con esos puestos. Claro. Yo recuerdo que a Donel Castillo Delgado. Don Lee, el viejo Lee. Le dio un cargo. Yo, careza, careza. Sí. Jefe de platillo voladores en la terraza. Esos son los cargos de don Berna. Don Leonel Castillo Delgado, imagínate. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la chapa del profesor Castaño ahora? Viene como entrenador de delanteros. ¿De delanteros? Para no por debajear al maestro. Porque me la tiraron que venía para las divisiones menores. Eso fue lo que me dijeron, que venía para las divisiones menores. Bueno, a mí me han dicho que viene para trabajar con los de arriba. Ya, ya, ya. Porque de la pava quiere hombres, un técnico que le ayude a definir a estos, que no pueden hacer goles. Ahora que hablamos, hombre, del doctor Ochoa Uribe. Ay, changuito. ¿Vos te acordás de ese banco de la América? Gabriel Ochoa y Gastón Moragas, como le decía él. No más. No había nadie más ahí. El Tucho Ortiz, pero... Ahora, no, allá. Más relegado. Con él son abadía. Pero allá. Están trabajando por allá. Pero en el primer equipo solamente ellos dos. No más. Él entrenaba a los arqueros. Sí. Él entrenaba a los defensas. Sí, señor. Los volantes, la definición. El doctor Ochoa, ahora miran esos bancos. Ese banco de Aé, para mí la definición, tuvo que poner como 20 puestos al estadio. Como 20 puestos tienen esos bancos. Y es un gentío. Y cada uno con escarapela. Y sale de inmadrida al juez de línea. Y al central y al cuarto árbitro para justificarse. Preparador físico, asistente. No. Preparador físico. Delegado. Médico. Kinesiólogo. Utilero. Se le va la mano. Asistente y técnico. Te estoy hablando de ocho. Sin contar los jugadores de suplente. Se le va la mano. Pero te digo, tiene que poner como 20 sillas. En la época, el doctor Ochoa llevaba en billonarios una sillita plegable. ¿Te acuerdas que la orilla sentaba ahí? Claro, claro, claro. Y luego en América un balón. Con el que él le daba allá. ¿Te acuerdas? En el vestuario. A la pared. Se sentaba en ese balón. Verdad, ¿no? Y Gastón Moragas. Moragas le pesaba a los jugadores. Moragas pasaba por las habitaciones. Tomaba las tarjetas amarillas, las expulsiones, los informes. Todo lo hacía Gastón Moragas Paredes. Sí, señor. En cambio, Bermúdez trajo al hermano para que le llevara estadísticas. Pagado, ¿no? Pagado por el América, claro. Pagado, pagado. ¿Y qué me decís de la Selección Colombia también? Ah, no. Imagínate. Manager, técnico, asistente, preparador físico, asistente de preparación física, gerente, ¿qué más te digo? Estadígrafo. Negrito, se nos ha ido la mano. Demasiado. Se nos ha ido la mano. Y lo peor de todo es que se nos va la mano y no se refrenda eso y no se refleja, no se ve en ningún equipo. Nada. Ni en la Selección ni en los equipos. Todo ese gentío. Y de 6 por 3, 18 puntos. Nos hemos ganado 3. No más. De 18 puntos disputados, nos hemos ganado los equipos de aquí 3 puntos. Y esos bancos repletos. Llenos. Me llamó un amigo el domingo en la mañana. Antes de que llegara el loco, me dijo. El loco es una comida que gana el mediodía, ¿no? Ah, está en Villa, entonces. El hombre está en la ucina. Está temperando. Sí, está temperando, sí. Se habla de loco porque está temperando. Le dije, aquí va a las páginas del almuerzo, pero el almuerzo no es el loco. El loco, sí. El loco llega a las 11 y media, pero hablé el domingo en la mañana con él y me dijo, mira, ese hombre maneja la matemática. Con 27 puntos se clasifica. Claro. Le dije, correcto, claro. ¿Cuántas fechas son? 9. 18. No había fuera 9. Dividí eso en 18 o en 27. ¿Cuánto te da? Le dije, 1.5. Yo saqué la calculadora, 1.5. Para que un equipo clasifique, debe hacer 1.5 por partido. Sí. ¿Llevamos cuántas fechas del torneo colombiano? Tres. Tres. Tres por 1, 4.5. Da 4.5. En ese momento el Cali tiene cero. Sí. Y el América tiene tres. Correcto. O sea que el Cali y el América están por debajo del promedio de mi amigo que está temperando. Sí. Ahora, yo se lo divido regularmente en tres segmentos, ¿no? Son 27 puntos. 27, sí. Para mí, cada seis fechas deben estar en 9, 18 y 27. Esa es una buena tabla. Si en la sexta fecha estamos por debajo del 9 estamos jarras, hay que estar en 9 como mínimo. Si estás en 10, perfecto. En la... Primer segmento. Primer segmento. Ajá. A la sexta fecha. En 9. A la fecha 12. ¿Qué? El segundo segmento. Hay que estar en 18. O sea, el doble de la primera. Claro. Y cerrando debe estar en 27 y 27. Más fácil todavía, sí. Y estás manejando números enteros. Bueno, y ahora te digo esto, que está muy buena también. Si hay que ganar los partidos de local. Que son 9. Son 9. Para ser 27. Sí. El Cali ya ha perdido de local. Entonces. Tiene que ganar dos afuera para compensar el déficit. Correcto. Que arranque en Tunja. Partido Bravo. Tiene fase de dos partidos Deportivo Cali hoy a la fecha. Partido Bravo. No imposible para ganar. Pero yo te digo una cosa. No soy un apostador, ¿no? Pero en el tema de apuestas. Si usted me apura. Yo le daría la victoria al Boyacá Chico. Que viene de perder en condición de local. Viene de perder el local. ¿Por qué lo digo? Si hay o no. Marino Millán. Conciencia en la directiva. Que si el Cali pierde el domingo. No van a armar el zafarrancho otra vez. De hace una semana. Es que mire. Con Jaime de la Pava pasa cualquier cosa. Ojo con eso. Jaime de la Pava es un técnico imprevisible. Se lo quiero advertir. Cali perfectamente. Con Chico. Puede caer 3 o 4-0. Seguro. Y armarse el lío de la Madonna. Que se equivocaron por haberlo dejado. Pero también puede ganar. Y arrancar una seguidilla de partidos. Y yo no sé qué pueda pasar. Es que en América vivió esto él en el 2001. Estaba William Rodríguez. Ya. Lo tenía para sacarlo. Lo salva que se va a unos partidos al Perú. Entonces. Él iba a Perú. Jugaba unos partidos amistosos. Venía a Medellín con Nacional. Y luego pasaba a Manizales. Ajá. Llegando aquí lo estaban esperando con los taches. Fue y ganó por ahí en el Perú. Fue y le ganó a Nacional en Medellín. Fue y le ganó a Alcaldas en Manizales. Se metió. Y se metió. Y campeón del fútbol de Colombia. Sí señor. Hizo 9-9. Cuando se quedaron esperándolo para echarlo. Y no pudieron echarlo. Porque se les metió. Entonces. Entonces por eso te digo. Es imprevisible. Con Jaime de la Pava pasa cualquier cosa. O perfectamente. Va y gana. Y arranca una seguidilla de triunfos. Y pasa cualquier cosa. Ahora por el partido ante Boyacá Chico. Ya puede contar con algunos elementos. Que son claves. En lo que él montó del equipo de este año. Porque en este partido. Donde perdió con el Medellín. También hay que ser franco en esto. Y mirar al profesor de la Pava. Con todo lo que él ha dicho. Y el maestro Arboleda también. Jugaron con 7 pelados. Con 7 muchachitos. O sea no jugaron con la base. O con el equipo que él montó. O que ellos montaron este año. Con 7 muchachos. Producto de qué. De emergencias. De lesiones. Y de suspensiones. Porque había dos jugadores que estaban suspendidos. Eso por un lado. El otro. También para mirarlo y cuestionarlo. Porque no todo es bueno. Ni en Jaime. Como ser humano que tiene acierto o se equivoca. ¿Por qué no ponen este bendito par de muchachos de la Selección Colombia? Ya te cuento. Una pausa y regresamos.